En este vídeo quiero presentar un nuevo proyecto, un probador de válvulas basado en los antiguos diseños de los probadores de emisión, típicos de las marcas como Heathkit, Knight, Eiko o Triplet. En estos equipos a cada válvula se le asigna un tipo y un valor de ajuste. Para la 12AU7 el tipo es el 2 y el ajuste es 25, mientras que para la 12AX7 el tipo es el 1 y el ajuste el 20. Existen listados larguísimos con montones de válvulas y el objetivo de este proyecto es poder utilizar los listados originales. Sobre la mesa tengo el prototipo, es un diseño muy sencillo. Esta es la placa principal y como hay muchos cables vamos a ir viéndolos poco a poco. Este es el conmutador rotativo que selecciona el tipo de válvula y lleva 8 cables en grupos de 4. Este es el conmutador de 2 polos y 2 posiciones para elegir entre el modo inicial de comprobación de cortocircuitos y fugas, y el de comprobación de emisión. Y lleva 6 cables, gris, blanco, amarillo. Este botón es el que tendremos que pulsar para realizar las pruebas de emisión y solamente funcionará mientras lo tengamos pulsado. Los dos LEDs que tengo en las manos son los que mostrarán los cortos y las fugas, iluminándose cuando haya el problema correspondiente. Así que aunque hay muchos cables, todos estos ya están vistos. Este rojo y negro es por donde alimentaremos la placa, este gris y naranja a donde conectaremos nuestro multímetro, lo que nos ahorrará tener que comprar un panel analógico. El naranja y azul irán a la válvula, que en este caso es una 6J1 y ya casi hemos acabado con los cables. Vamos a ver los que quedan. Por un lado este rojo y negro son por donde alimento los filamentos y estos pequeños cables son simplemente los que conectan los electrodos, o sea que hacen la función del zócalo. Y solo quedan los dos morados y el azul, que en teoría irían a una resistencia variable, tipo potenciómetro, pero que yo he hecho utilizando un conmutador rotativo, que me resulta muchísimo más preciso. Aquí cada posición corresponderá con un determinado valor de resistencia y los resultados serán muchísimo más repetibles. Hablaremos de esta resistencia variable más adelante. Pero ahora vamos con una pequeña demostración. Venga, en primer lugar voy a desliar un poco todo esto y vamos a configurar el tipo de válvula. En este caso es una 6J1, muy similar a la 6AK5, que es el tipo 2. Y ahora el modo de medición. Recordad que dije que existía el modo de cortos y fugas y el modo de medición de emisión, en el cual los LED nunca se encenderán. Y sí lo harán cuando pasemos al modo de detección de cortes y fugas y haya algún problema. Ahora, por ejemplo, está todo correcto porque los LED están apagados. Vamos a encender el multímetro para hacer la comprobación de emisión. Ahora marca 0 y seguirá haciéndolo aunque pulsemos el botón de medida porque estamos en el modo de detección de cortos y fugas. Y como este chequeo ya lo ha pasado, con éxito tendremos que cambiar de modo. Vamos a ello. La lectura en este equipo irá de 0 a 1 miliamperio y vemos que ahora estamos en la mitad de la escala, aproximadamente 0,5 miliamperios. Pero no es la lectura correcta porque la resistencia variable ahora mismo está en la posición tercera y le correspondería a la cuarta. Así que vamos a contar 2, 3, 4. Ahora sí, vamos a ver lo que marca la prueba de emisión. Antes fue 0,5 que estaba en el límite entre el bien y el mal y ahora es 0,66, lo que nos indicaría que la válvula está en buen estado. Pero tampoco es el definitivo porque ahora estoy alimentando el circuito con un poco menos de voltaje del que debería tener y lo he hecho para poder apreciar estos cambios y cómo influyen en el circuito. Ahora estoy regulando la fuente de alimentación a la tensión correcta. Ahora sí, esta sí que sí es la definitiva. Lo prometo. Vamos a ver, 0,88, es decir aproximadamente el 85% de la escala. El máximo sería 100. Así que tenemos un valor bastante bueno. De hecho, esta válvula está nueva. Voy a probar ahora la función de detección de cortocircuitos y lo voy a hacer utilizando esta resistencia de 220 ohmios con la que voy a puentear dos de los electrodos de la válvula, lo que va a simular un corto. Y vamos a ver cómo se comporta el medidor. Como ahora mismo estoy en modo de medición de emisión, voy a cambiar de modo. Hecho, vamos a ver los LED. Y aquí están. El LED de la izquierda detecta los cortos y el de la derecha las fugas. Evidentemente cuando hay un corto, también hay una fuga que es menos grave que un cortocircuito. Al volver al modo de medición de emisión, los LED se apagan. Pero esta era fácil. Vamos con una prueba un poco más difícil. Voy a repetir lo mismo, pero con una resistencia de 470 kilo ohmios, que va a introducir una fuga muchísimo más leve. Una fuga, para quien no lo sepa, es un paso de corriente entre electrodos donde no debería circular corriente. Y es un problema. Y la resistencia va a simular ese problema. Pero a la vez no se puede considerar un cortocircuito ya. A ver cómo responde el medidor. Aquí están los dos LEDs. El de la izquierda es el de corto y el de la derecha, el de fuga. Y aquí lo tenemos. No detecta corto, tal y como debería suceder. Si esto nos pasa con una válvula, sabemos que tiene una fuga y que probablemente pueda fallar en un futuro si no lo hace ya. Porque ya se trata de una fuga considerable. Para acabar con la primera demostración, voy a simular una fuga mucho más pequeña, aproximadamente la mitad, con esta resistencia de 1 megaohmio. Y ya adelanto que está más o menos en el límite de lo que va a ser detectable con este prototipo. A través de los LEDs, claro. Porque en el dispositivo final se podrán medir fugas mucho más pequeñas utilizando el multímetro. Pero hablaré de eso en un futuro vídeo. Aquí lo tenemos. Detecta la fuga perfectamente. El LED brilla un poco menos y tal vez a través de la cámara no se perciba tan bien, pero está claramente encendido. Por cierto, durante las transiciones brilla un poco más. Es completamente normal. Y pasaría aunque la válvula no tuviera ninguna fuga. La detección de corto indicada por uno de los LEDs es completamente pasiva. Mientras que la detección de fuga se lleva a cabo gracias a un amplificador operacional, que también utilizaré para hacer la comprobación de vacío. Lo que en inglés se llama a veces gas test. La resistencia variable para el ajuste que cambia de unas válvulas a otras está todavía por acabar. Y al contrario que los probadores antiguos que tienen un ajuste continuo, este funciona por pasos para mejorar la repetibilidad, a expensas de reducir la precisión del ajuste, que en mi opinión para este circuito es secundario. En próximos vídeos explicaré cómo adaptar esto al esquema continuo. Seguramente acabe montando este probador en este chasis. Ya he añadido los zócalos noval y octal y aquí añadiré un tercero. En esta hilera irán nueve conectores banana hembra, que cablearé a cada uno de los pines de los zócalos para que sea universal y fácil de adaptar a cualquier pinout. El que más pines tendrá es el noval, por eso hay nueve. En el octal, por ejemplo, quedará una banana sin conectar. En la hilera de abajo habrá seis conectores, que corresponderán con los electrodos, es decir, las conexiones que tienen sentido para nosotros. Cátodo, rejilla, ánodo, pantalla y filamentos. Y cinco conmutadores, uno por electrodo, por lo que hay seis conectores para cinco conmutadores. Yo voy a utilizar este tipo de conmutadores tipo rocker, por ningún motivo en especial, simplemente porque me apetecía. Aquí irá el conmutador de palanca, que selecciona el modo, y en estos dos, los conmutadores rotativos, para seleccionar tipo y ajuste. Este es un avance del proyecto, que pretende tener las mismas características que algunos probadores que se venden por 300 euros y a veces más, y que será mucho más pequeño, ligero, barato y didáctico. Muy divertido de montar. Lo estoy haciendo únicamente para el canal, así que por favor, si te interesa, házmelo saber, porque exige bastantes horas de dedicación, y tal vez no hay ningún interés, pero si lo hay, intentaré terminar el desarrollo lo antes posible para compartirlo, e incluso estoy planteándome hacer un kit. Déjame tu opinión en los comentarios. Puedes apoyar mi trabajo compartiéndolo y a través de Patreon. Gracias, y yo volveré a la carga la semana que viene, y por supuesto, en Clave de Retro.